ya venga bueno amigos aquí estamos otro día viendo nuestra esquina que durante otro vídeo ya ya lo he puesto y hoy le toca como he comentado muchas veces echarle pervestina y me he acordado de como he comentado otras veces y digo que es muy fundamental de echársela porque hoy le toca ya también empezar en su vida nueva un jalón grande para que empiecen a volar también os encontré un vídeo donde estoy echando los pájaros y haré una prueba este año de meterlo con el mixto de liguero el pobre también que huele lo tengo en casa y el animal se merece también que esté en un espacio libre o por lo menos lo más parecido a la libertad mira la hipervestina pues es esto la marca es lo de menos es la digamos es lo importante es lo que tiene que se llame hipervestina al 28 por ciento la marca o como se llama espumosan de esto lo llaman la gente voy a coger un picotito me he puesto aquí por el miedo a que se me escape y no se me puedan ir fuera y vaya a ver perfectamente como lo hago el pájaro me lo pongo mirando para frente le abro el alacín le zoplo le cojo esto y le echo una goterita aquí tengo la goterita apagaron más grande sería más pero esto es una gotera nada que caiga la gotera ya está y ahora cojo y se lo refiego por la parte de la vera del cuello y por el ala por aquí que es donde tienen una venita que va directamente al corazón y el pájaro ya bueno yo te lo hice a las cinco semanas de nacer al mes que es ahora se lo vuelto a hacer y ya no se hace hasta que empiece la muda ahora dentro de un ratito ya termino con los dos que quedan y los voy a cambiar de jaula veréis un vídeo cambiándolo de jaula bueno amigos espero que os haya gustado y haya aprendido algo